Lo que a mí me hace falta es que ustedes no dejen de sacarme por televisión en el contexto que sea. Lo único que yo le pido ahí al director de Confilo es que me tenga a diario. Ríanse de mí, búrlense de mí. Tú sabes que eso es lo mismo que hacían con Milley, no? Tú sabes que eso es lo mismo que hacían aquí en Estados Unidos con Trump. Este simpatizante de Milley que se enfrenta a manifestantes. Vean. Cuatro años calladitos la boca, eh. Ahí están. Ahí están. Cuatro años calladitos la boca. Cuatro años se callaron la boca. Y ahora una semana el gobierno de Milley salen todos. Mirá lo que son. Ahí están, eh. Cuatro años callados estuvieron. Cuatro años callados. Frente al ajuste de masa de Cristina y de Alberto. Cuatro años callados la boca estuvieron. No tienen cara. Cuatro años callados estuvieron. Cuatro años frente al ajuste de masa de Cristina y de Alberto. Y ahora salen a una semana que asumió un nuevo gobierno. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Vayan a laburar, a laburar, a laburar, a laburar, a laburar. Cuatro, pelotudo, no hay laburo. ¿A dónde crees que no hay laburo? Hace cuatro años que no hay laburo. Ahora salen. ¿Dónde estuvieron estos cuatro años? ¿Dónde estuvieron estos cuatro años? ¿A dónde? Nunca los vi. No los vi. Cuatro años. Cuarenta por ciento de inflación. Sesenta por ciento de pobreza infantil. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? No tienen cabeza. A laburar, a laburar. ¡Viva la libertad, carajo! Óyeme, donde hay personas sin decoro, hay algunos que llevan el sí, el decoro de muchos. A laburar, señores. A trabajar. Está bueno ya de vivir de chupones parásitos. Que eso embrutece. Eso embrutece. La verdadera riqueza y la que perdura y es para bien es la que se crea con tus propias manos. José Martín. Ahí estamos. Así que, pa'lante. Bueno, vamos a ver entonces qué está pasando en la República de Cuba. En Cuba. Coño, pero vamos, vamos a empezar así. Esto va a empezar así. Por Dios de la vida. Por Dios de la vida. Esto no puede empezar así. Bueno, han trascendido diferentes imágenes de en qué se están entreteniendo los predicadores del arrobo ilusión en Cuba. Empezando por Yuswan, que se ha vestido de de panocha. No sé de qué. De dona. Esto es una cosa de lo único que le enguerda a este señor es en las nalgas. No sé, está. No sé, no sé. Muy raro se ha presentado Yuswan. Y bueno, ha sido como siempre objeto de de burla, de meme, porque bueno, es la mascota del PCC. Y ya te digo, lo de menos como se ve. No, 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 no. Lo más importante y más desagradable de él es por dentro. Es en esa mente. Bueno, le sigue ¿cómo se llama el señor? Raúl Torres. Raúl Torres. Raúl Torres, que es lo que te digo, la gente que se acuesta con el comunismo amanece con 80 años en las costillas. Mira el cuerpo y quita la cara y quita el pantalón. Mírale nada más el pechito, las cositas. Eso es una cosa como de Aswitch, Birkenau. Es como de un tipo famélico, eh. Está está seco este hombre. Está con esa enguatadita, chea, un tipo que se dice artista y cosas, le regalaron las boticas esas ahí que y con eso hay más. Pero qué mal es tanto esta gente, de verdad. Y bueno, la tercera, que es la que más me gusta a mí. Le noté una cosa rara y lo digo así con cariño y todo. Vaya, podemos obviar porque no viene en el caso que si le dieron con una tabla por la espalda, que va gente que me escribe muchas cosas y le digo a ver, qué es lo que se le marca a esta muchacha en la Portañuela. Eso sí me llamó la atención. Ahí sí puede Juan Carlos hacer sunín, sunín, sunín. Mira, se le marca más Portañuela que a que a los otros dos juntos. Tiene, se puede ver como que lo tiene como a un lado o para abajo, puede ser en ambas direcciones, pero está raro, está raro el el fenómeno aquí. Bueno, así andan estas personas defensores de del comunismo, de verdad, los veo, los veo muy mal. Bueno, el programa Sin Filo, yo te digo que nosotros somos chiquitos pero picosos, bueno, no tan chiquitos tampoco, somos tamaño normal, normal, tirando bien el canal, digo, la plataforma aquí de nosotros, bien, 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 sabroso y te digo que somos picosos porque picamos, 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 tanto así que vuelven a dedicar otro capítulo de Con Filo, nos dedican casi a la exclusiva. A ver, vamos a vamos a disfrutar de esta promoción, de esta propaganda gratuita que me hacen en Televisión Nacional. Adelante. En vísperas de un evento histórico y significativo como lo es el 65 aniversario del triunfo de la revolución, Cuba se acerca a despedir el año con una alegría indestructible, inmune tanto a los embates de la naturaleza como a los intentos del impuesto. A este yo es una cosa que es que yo empiezo a escucharlo hablar y es como poner la boquita esto. este tengo que confesar iba a decir el que más me gusta a mí, pero no porque se va a hacer idea y tampoco quiero que se demore mucho en el valle y menos pensando en estas cosas. No, no, no. Deje su dedito tranquilo. Mire, este es el que más gracia me da. Este es el que más gracia me da. Pónmelo de nuevo al principio, al principio. Pónmelo de nuevo al principio. Vamos a ver porque es que ya te digo ellos quieren amedrentarnos con las listas, con las cosas y tal, pero es que me pones al jirafito este y además con esa con esa forma ahí y no sé yo quiero sentir pavor, quiero sentir miedo como es el 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 eso o yo la la rabia de como es el TikTok ese se escapó la ira de ¿en quién? Ayúdame ahí, hay un ¿el qué? ¿sigue algo eso? ay, cómo es que dicen eso bueno y me ponen esta cosa adelante a ver, déjame déjame ver a ver de nuevo este ataque en vísperas de un evento histórico y significativo como lo es el 65 aniversario del triunfo de la revolución Cuba se acerca a despedir el año con una alegría indestructible inmune tanto a los embates de la naturaleza como a los intentos del imperio por arrebatarnos nuestra determinación de transformar lo que debe ser transformado para preservar y superarlo ay Dios mío es que es un muñequito es una cosita dice que Cuba se acerca al triunfo de la revolución con una alegría indestructible tú has visto todos los reportajes que han salido de Cuba Nédrica de Cuba Nédrica de todo el que en la calle le ha preguntado a un cubano cómo estás pasando la navidad cómo estás pasando el fin de año imagínate tú no tengo comida no tengo ropa no tengo zapatos no tengo un pedacito de carne de puerco no tengo esperanza no tengo nada no tengo ni diente esto está vaya destruido completamente todo esto es mierda todo aquí nada sirve tal los cubanos con una alegría indestructible que esta gente vive de verdad en otro planeta y dice que nuestro derecho de transformar lo que deba pero people cuánto más van a transformar si cogieron un país que era la novena economía del mundo per cápita un país productivo un país exportador lleno de fábricas lleno de centrales lleno de todo y lo han transformado en marabú en claria en fosas reventadas en el vallas no siguen transformando más al país porque ahorita va a ser un vallas no sé hay fotos por ahí si lo siguen transformando en el 2035 Cuba va a ser un desierto hacia dónde lo están transformando ustedes 64 años no había nacido ni la abuela de este jirafito y ya estaban transformando a que a ver vamos a ver qué más los logros sociales que la revolución ha consagrado como derechos de pueblo lo cierto es que cada oportunidad que se tenga para atacar a nuestro gobierno en el ejercicio de velar por el bienestar de su pueblo serán aprovechadas siempre y cuando se cumpla con la función de intentar desestabilizarlo sin mucho más que añadir sobre ellos dejemos que Cuba no es Miami los retrate en el siguiente video la malanga somos no lucren con la patria no cojan la patria para hacer billetes me tocan los cojones los cuadros porque yo si no le tengo miedo oye si ustedes tienen esa guapería entonces de qué se preocupan ustedes ustedes son guapos ustedes son bárbaros vengan para acá ustedes me van a extraditar háganlo caballo afloja háganlo búsquenme y háganlo aladino suave 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 porque yo si no le tengo miedo oíme está igual que cabrón alanca y circúlenme por donde le salga a ustedes por donde les dé la gana que clase cara tiene que estar gente obviamente en esa lista no hay ningún terrorista eliezer ponte serio qué cosa es eso y si quieren venirme a buscar ven tú que venga él y los tres coroneles y me vengan a buscar que los estoy esperando la inmensa mayoría de las personas que están en la lista son personalidades somos somos personalidades en el mundo en el mundo cabos el celebrity el Kim Kardashian de la disidencia jajajaja ¿te gustaría ser presidente de cuba? te ves como presidente de cuba en el futuro yo si me veo como presidente de cuba yo si me veo como presidente de cuba la presidencia de cuba yo no estoy dispuesto a morir ni por cuban ni por la libertad ni por absolutamente nada de eso ni soy martí ni soy fidel Porque yo desde aquí sentado Llamando al cubano a despertar Se los estoy virando Contra ustedes Eso no es terrorismo Al final del camino nos queda la satisfacción De que siempre existirán videos como estos Que desenmascaren las verdaderas intenciones De los que se hacen llamar los libertadores de Cuba Y de su pueblo Por otro lado, que también haya quienes reconozcan la integridad Y la felicidad de vivir en un país como el nuestro El único país del mundo Que tú puedes caminar hasta altas horas de la noche Es en Cuba En el único país donde tú vas Y lo mismo que te encuentras un piquete de gente en la esquina A las 12 del día A las 12 de la noche, a las 3 de la mañana Hablando de cualquier cosa que con una botella comparten 15 o 20 gente Es en Cuba Antes, a pesar de que no conocíamos tantas cosas del mundo exterior Éramos más ricos y más felices Porque a veces sin nada podemos alcanzarlo todo Una vez que nos alejamos De aquello que no valoramos Es cuando nos damos cuenta La importancia que tenía en nuestra vida O tenemos algo que era lo que nos hace virar el tiempo Quizás eso para muchas personas Eso para muchas personas no significa nada Pero para nosotros como cubanos Es parte de nuestra idiosincrasia Que cuando llegamos a un país como este Nos choca Porque no lo tenemos Porque no lo tenemos Porque no lo tenemos Y mientras en Cuba se viven esas realidades El pueblo de Palestina continúa sufriendo Bajo el asedio de las bombas y las balas Que parecen no tener fin Ni siquiera por estas fechas Pero dejemos que sea Gabriela Fernández La que nos hable sobre este tema En La Mira Yo vuelvo e insisto Y te digo algo Yo tengo una plataforma En la que me explico aquí todos los días En la que tengo tres horas diarias Para poner completos Esos videos picoteados que ustedes tienen Y por tanto no necesito Hacerme entender o hacerme explicar A través de Confilo O a través de Humbertico Lo único que yo necesito de ustedes Es que ustedes sigan poniendo estos clips Porque si yo fuera un cubano Estoy dentro de Cuba Y me ponen estos pedacitos de video A mí lo que me inspira es curiosidad Yo quiero ver la entrevista completa con Cao Yo quiero ver Por qué Cuál es la respuesta Y en qué sentido Y en qué contexto Es que Eliezer dice tal cosa De no dar la vida De tal Y después Eliezer Ahora sí lo entendí Explicó que bueno Que el papel Que el rol Que le gustaría Es la reconstrucción de esto Lo otro Lo que sea Pero a mí Lo que a mí me hace falta Es que ustedes No dejen de sacarme por televisión En el contexto que sea Lo único que yo le pido ahí Al director de Confilo Es que me tenga a diario Ríanse de mí Búrlense de mí Tú sabes que eso es lo mismo Que hacían con Milley Tú sabes que eso es lo mismo Que hacían aquí en Estados Unidos Con Trump Es lo mismo que hace siempre El poder con la persona A la que le teme Ridiculizarlo En este caso Obviamente Aprovechan mucho El carisma De mi amigo Mi amigo Escudero Con su personaje De Serrano Y demás Que es parte Del humor Interno Aquí ¿No? De la De la comunidad Aquí Todos disfrutamos Yo veo a Serrano siempre Me río mucho con eso Etcétera Ellos tratan de echarnos a bajar Y de Coger de Recuerden que a mí El problema que tuve con Serrano Y con los Pichiboy Ni siquiera fue Por Ya hacían ellos Año y pico Que Me ponían en sus chistes Etcétera Etcétera Ese no fue el tema Fue en particular Algo que dijeron Sobre la manifestación En Washington Cosa que después yo Eh Razoné Entendí Yo creo que ellos Por su parte Algo también Y bueno Nuestros caminos Volvieron a Coincidir Pero yo siempre he visto Eso además con Nos reímos en la sala De la casa Es una maravilla Ahora claro Usted coge eso Y la richita Y la cosita Y la pone Y la arma En su contexto Y porque además La inmensa mayoría De los que se ríen Con Serrano Son los seguidores De Otahola Seguidores míos El otro El otro Aunque siempre hay también Los que dicen Bueno Pero es que Allá no tienen Del otro lado Gente Aquí todo el talento Está aquí Está el talento Para denunciar La dictadura Y está aquí también El talento Para a veces Minar Y para remover Lo mismo Que nosotros Hacemos Ambos talentos Están aquí Entonces Opiniones Que pueden haber De todo tipo Aparte Yo creo Que esto es genial Esto es bueno Es espectacular Y Te digo Lo único que hace falta Es que lo sigan Haciendo Que lo sigan poniendo Porque La gente No quiere la puntica Nadie quiere Cuando tú le das Un poquito De Esto es un gancho Perfecto Esto pudiéramos Hacerlo nosotros Como comercial Pudiéramos Hacerlo como un comercial Ponme esto En la televisión Cubana Véndeme Como el más idiota El más tonto El más cobal Del mano Véndeme como todo eso Pero Véndeme Ponme allí Y ya luego Mira lo que está pasando Con el canal No paramos De crecer No paramos De subir No paramos De tener cada vez Más visualizaciones Dentro y fuera De Cuba No paramos De recibir Correos Mensajes De todos De todas partes Lo cual indica Que esto está funcionando Porque si tú me dices Que fulano Es un idiota Un tonto Yo quiero ir a ver Si es verdad Y cuando voy Y abro su canal Y veo sus contenidos Resulta que el tipo Es un genio Piensa igual que yo Refleja mi pensamiento Y mi sentir Y por tanto Lo que Lo que empezó Como una risa Y como una burla Finalmente Se transforma En fieles seguidores Que tenemos En todas las plataformas Aquí Le pondría yo Más seriedad Al tema De El estimado Yonki Y es A mi juicio El tipo De situaciones En las que Ciertos artistas Que se sienten Aludidos Que se sienten Reflejados En los comentarios Que hace Otahola Etcétera Etcétera Terminan Arrinconándose Tanto Que se pegan Tanto Al otro lado Que ya el discurso Tú no sabes En realidad Que es lo que Lo motiva Yo aquí Siempre voy A la lógica Si el Yonki Le faltan Tantas cosas Se da cuenta Que le faltan Tantas cosas De Cuba En los Estados Unidos Quien Le impide Quien tiene Amarrado Al Yonki Yo Quiero Fe de vida Del Yonki Porque yo me imagino Al Yonki En una silla Amarrado Con cadena Que le echan La comida Y todo Y él no puede Comprar un pasaje Y ir para el aeropuerto Porque si yo Me doy cuenta Que me he mudado Para el país Equivocado Para donde a mí Me faltan Tantas cosas Que no puedo respirar Que yo Caballero Sin la pesta De la fosa De la esquina Sin el basurero Sin la cola Por el mulepollo Sin la galleta Sin la cerveza Eterno Caballero Ya a mí me di cuenta Que me faltan Tantas cosas Sin la gritería De los vecinos Sin la puñalada De la esquina Señores Ay Sin los mandados Que manera De faltarme El aire Para respirar Yo me voy Como si En un jet ski En una Tabla Sur En un Parabandezo En un parapente Pero lo que vemos Es lo contrario Vemos gente Llegando en la Tabla Sur A nado En el parapente En el Compartimento De la goma El avión En submarino Vemos una avalancha De personas Sobre todo Cubanos Y haitianos Diez mil personas Que vienen Caminando Desde Tapachula Para los Estados Unidos Y el yonki Que puede pagar Un pasaje Montarse en un avión Y estar en Cuba En cuestión de segundos No se va de Miami No se va de Estados Unidos Pero si le ponen Una cámara Adelante Ay 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 Una cosa Es la risa Una cosa Es el humor Una cosa Es Una cosa Es una cosa Y otra cosa Como dijo El gran filósofo Félix Sabón Es otra cosa La técnica La técnica Pero Oigan Esto De todas maneras Ya te digo Todo esto es mierda Ya al cubano No lo vas a convencer Que el comunismo Funciona De ningún modo No hay vuelta atrás La dictadura Dictadura Haga chiste O no haga chiste Los genocidas Tiranos Que han acabado Con Cuba Son genocidas Tiranos Que han acabado Con Cuba Independientemente De su sentido Del humor Me pueden poner A mí Haciendo pipi Haciendo caca Al otro Tirándose una mata Al otro Dando vueltas Puede sacar Aquí a jirafitos Todos los días Con su Con su Con 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 todo aquello Y Señores El peor Enemigo Del comunismo No es el capitalismo Es la realidad Margaret Tacha Lo dijo Claro Tú te puedes reír De mí Ahora todo lo que tú quieras Cuando tú salgas De la puerta De tu casa A resolver un problema En Cuba Usted se va a acordar De mí Usted se va a acordar De mi directa De ayer Usted se va a acordar De las cosas Que aquí decimos Que aquí exponemos Que aquí denunciamos Usted Va a llegar A la conclusión De quién Es el que tiene La razón Si con Filo Con sus Con sus videítos Cómico editado O Nosotros Con todo lo que a diario Ponemos en nuestro programa Y te lo explicamos Con la máxima seriedad Y con el máximo rigor Así que Riámonos todos Genial Pero cuando se acabe Con Filo Acuérdate Que ahí hay una dictadura Ahí hay una dictadura Y los mil y pico De presos Que están en aquellas cárceles No se están riendo tanto Las madres Que no tienen Comida Ni leche Ni desayuno Ni café Para dar a los hijos Por la mañana Y se le están desmayando En los matutinos No se están riendo tanto Los padres Vuelto locos Que no hayan que hacer Ni legal Ni legal Ni todo Para llevar un plato De comida a la mesa No tienen tanto En qué reírse La gente Que quiere vender Cuatro Foforera Dos cositas Y están los inspectores Dándole palo Y cogiendole multa Y jodiendole la vida No tienen tanto Para qué reírse Los miles O millones de trabajadores Que todos los días Están pasando trabajo Para ir a trabajar Y para regresar Y que el salario No le alcanza Ni por una libra Canepuerco Se van a acordar De nuestras directas Con gran cariño Y con gran emoción Y con gran ternura Así que con Filo Gracias de verdad Yo nunca pensé Darle las gracias A la gente con Filo Pero Mañana ¿Qué día toca con Filo? No me lo pierdo La próxima vez Qué maravilla Pero déjame a este Que es el que más Déjame a este Por favor La otra La agujecita No me da tanta gracia Michelle Lo que me da Me da mucho asco Este muchachito Lo estoy cogiendo ya A mi cariñito Este es el mío Déjamelo ahí ¿Qué número de zapatos Usa él? Él me da Así con ese Con ese cuello Él debe ser De pie fino Y largo Así Es capaz que use Mira niño Yo uso el 43 y medio Y tengo unos zapaticos Ahí que ya no me los pongo Mándame tus datos Mándame tus datos ahí Que te he cogido Ya te veo Ya te veo como un familiar Más Bien Cosita Escríbeme Bueno Bueno Vamos a ver Porque Yo Dije Algo Algo Aquí No es coherente Estoy mirando A Confilo Hablando De la Tremenda Alegría Con la que el pueblo cubano Se acerca Al fin de año Bueno Pues Yo dije Bueno Déjame llamar a Cuba Y le pregunté A la gente A ver Señores Cómo está el nivel De alegría Cómo está el nivel El nivel de prosperidad Del oro De las cosas del año Y bueno Vamos a ver las cosas Que me mandaron A decir A ver si tengo yo razón O tienes razón Con Confilo A ver qué es lo Verdaderamente importante Veamos Bueno Ya estamos aquí Esto que me vas a enseñar Aquí Que viene siendo Esto que me vas a enseñar Aquí Que viene siendo No te pongas triste No, no, no Es una cinterna Pero tú vives aquí Sí, yo vivo aquí Y yo vivo aquí No puedes Puedes pasar Para enseñarme Cómo es que tú Entras todo Sí, cómo no Aquí es donde tú vives Aquí es donde yo vives ¿Dónde duermes? Yo duermo aquí abajo Aquí en el pecho ahí Ok ¿Dónde tocinas? Pues yo vengo ahí Al lado Al lado Con leña Y ve acá ¿Qué edad tú tienes? 65 65 años Ahí es donde tú duermes Tú vives aquí ¿Qué tiempo llevo viviendo aquí? Vuelvo 8 años ¿Ocho años aquí? Sí Ya ven para acá Wow, 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 wow Mi gente está mirando Están mirando Dónde es donde Hacen las necesidades De ir al baño Y todas esas cosas Para el monte Para el chau Bueno, ustedes saben Familia Andamos aquí con el hueso Que nos ha enseñado Todas las Todas las partes De la casa Me dijiste Que hacía Las necesidades En el baño Tienes algunas palabras Que decir No, a ver No puedo decir Que Necesito algo Para Para sobrevivir Porque Estamos muy mal Ya tú sabes Ya Ya tú sabes Mira aquí A un despide Gracias al público Que Me resuelve El problema Me resuelve El problema Y me trae Cosa A cada rato Voy a hacer lo que pueda Y gracias a todas las personas Que me están ayudando Porque este video Se hizo realidad Y vamos a apoyar A este señor Cada vez que haya La posibilidad Con lo que yo tenga Con lo que ustedes Me ayuden a hacer No sé Por qué Hay que apoyar Al señor Si Ya Confilo Habló por él Ya Jirafín Habló por ese señor Y La alegría Indestructible Sí Porque los comunistas Son cheos Hasta para Hasta para estar alegres Ellos no tienen Una alegría Ya Una alegría No Es una alegría Indestructible ¿Quién dice la palabra Indestructible Con tantas R Con tantas Indestructible Es una cosa De verdad Horrenda Bueno Actuales problemas Del transporte En La Habana Vamos a seguir viendo Más De la alegría Indestructible Maravillosa Que hay en Cuba Y esto viene presentado Por Tío Colo Tío Colo Mira alegre estoy yo Que voy a pasar A lo mejor esta misma noche Voy a pasar Le digo a Rachel No cocines hoy Y vamos a ir a comer pizza A Tío Colo Eso si me hace a mí Muy alegre Una alegría Indestructible El que se coma Una pizza Explotada en queso Óyame De la de Tío Colo Que tú la doblas Y echa así Una grasita Así una cosa Tienes que coger un papel Y cuando tú La muerdes Y el queso Se estira así Y todo el borde Quema ahí Toda una cosita Que me la estoy imaginando Mira tengo la boca Hecho en un charco Tengo una Tengo la boca Un sabor indestructible De la pizza De Tío Colo Si tú no has probado Las pizzas de Tío Colo No sabes lo que es la vida Ve de parte nuestra Para que te atiendan Vía y pie Y óyame Y estamos en fin de año Seguro que te regalan Aunque sea un batido Mami Ahí en Tío Colo Pizzería Míralo ahí Vamos a ver Estos detalles Problemita El transporte A la van Vaya 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo usted ve la alegría indestructible? Me imagino la alegría de esa muchacha que andaba con la niña, que no se pudo montar, gritando. Tengo una niña, da igual, le pasan por arriba a todo. La señora muy vestida, ella agarraba y a esos cuatro machos se agarraron ahí. Olvídate de eso. No hay posibilidad. Es una cosa tan bonito todo. Es tan maravilloso. Y esto es La Habana. No, 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 no. Esto no son los campos de Cuba, el Yarey de Vázquez. La gente tiene que ir a un hospital, a hacerse una hemodiálisis, a un turno médico. No, 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 no. Esto está bonito. La gente arriba no hay un tebuey, el que puede, arriba un tractor dando brinco. Yo vi viejas que iban a empatar una mueble y cuando viraba venía ya a morirse directamente con el hígado zafado, dando brinco arriba de cualquier cosa. Pero bueno, hay una alegría indestructible en Cuba que se huele, se siente, la alegría está presente. Qué alegría por todas partes. Memeo. Bueno. Alcohol. Mira esta que me mandan. Mira, te voy a decir ahora mismo lo que le molesta a Confilo o no, porque Confilo es unos voceros de los que de verdad le molesta. Esto le molesta a Canel, le molesta a Raúl. Oye, por cierto, que no había visto, déjame agradecer al seguidor, al sponsor ciudadano más destacado de este canal. César Morales. Oye, cuando aparece nuestro veterinario favorito, oye, César, ¿por qué tú no me escribes al teléfono del estudio? Y nos conocemos, cuadramos un café, una cosa que de hecho quiero pedirte unos consejos a los animales, etcétera. Pasen un mensajito ahí al 786-510-1299. Mira qué clase de donación. Bueno, vamos a ir a comer pizza batido colo hoy con la donación de César Morales. Arriba. Vamos para allá. Juan Carlos, tú un decir, ¿eh? Pero bueno, es más que sí, vaya, ya. Ahí está, nos invita César. Gracias, gracias muchachones. Mira esto que te voy a poner. Mira, como dijo el gran filósofo Ramiro Valdés, hay que mirar y ver. Bien, mira y ve por qué no paran de atacarnos por todas partes. Que por cierto, oye, no sé si lo habían pensado ustedes. ¿Viste lo que denunció ayer Mariela Castro? Que cogían a los dirigentes para eso, que le hacían memes, que le hacían videítos, que se burlan de ellos. O sea, denunció Rosa Miriam Elizalde. Y entonces, ¿con qué salen ellos hoy? ¿Haciendo memes, videítos, editando videítos cómicos? Entonces, señores, ¿tú crees que es hora de tener? Yo no, no le causo ningún problema a los cubanos. Yo no le he quitado el pan, ni le he puesto la harina, ni le pongo, le pongo. Yo no decido nada en Cuba. Todo el sufrimiento de los cubanos no tiene que ver nada conmigo. Yo soy un cubano más que durante 33 años sufrí lo mismo. Y a mí la televisión nacional de Cuba me hace memes, me hace videítos, me hace todo. Entonces, los millones de cubanos que hemos sufrido, a Canela, a Raúl, a Fidel, al otro, a todos los socotrocos que hay de arriba, no nos podemos reír, no podemos hacerle un meme y no podemos desmitificar a aquellos dioses. Mira, su hábana, más inspiración, más inspiración. Mira lo que me mandan desde Cuba. Mira, Jessel, esto es lo que nos dieron para el fin de año a la gente de Bane por la canasta básica. Un pepino de alcohol, porque eso no es ron, alcohol, a 345 pesos, eso es alcohol por fin de año. Y este año será mejor, dicen los hijos de puta de todos. Mira qué clase de alegría indestructible. No, el que se mete este pepino en alcohol va a tener una alegría obligatoria. Olvídate de eso. Con alcohol, tú has... Dime en qué país tú vives, dime desde qué país tú me ves. Dime en qué país, en Uruguay, en Chile, en Chile, el gobierno lo que les da de regalo a la gente de fin de año, les manda un poco alcoholito. Para que como que te anagenes, drogate, transportate, emborrachate. Porque si te da por estar buen y sano en estos días de fin de año y te da por salir a buscar un pedacito de carne, te da por preguntarte dónde están mis amigos, dónde está mi familia, dónde está la gente del barrio, te da por ir a hacer una cola para algo, oye, me vas a terminar haciendo una gran manifestación contra el comunismo. Entonces mejor, mira, emborrachate, que no puedas ni caminar, ni ver, ni oír, ni estar consciente. Tírate ahí con hambre y alcohol. Mira qué combinación. Mira qué combinación. Hambre y alcohol. Óyeme, ojalá que los cuatro tragos de alcohol que se tome la gente en Cuba entera les dé por salir para la calle, se envalentonen, pierdan la timidez, porque mira que Cuba es un pueblo tímido para manifestarse. Es como es una timidez. Oye, la gente se suelta y diga, oye, la celebración más grande que vamos a hacer en la historia de Cuba desde que nos descubrió Colón es la celebración por la libertad de Cuba. Vamos a empezar el nuevo año en libertad. Quedan unos días. Quedan unos días y alcanzan los días que queda para que el primero de enero, el mismo día que se jodió todo, sea el mismo día que renazca todo. ¿Qué sería lo bueno? Que ya le cambiaríamos el significado completamente al primero de enero. Ya en vez del primero de enero recordar la debacle de Cuba, recordaríamos el renacer, el resurgir de Cuba. Oye, tremenda talla. Tremenda talla. Mira qué clase de falta de respeto. No hay pueblo que aguante tanto. No hay que dure cien años. ¿Qué será, Vila? No hay pueblo que aguante.